Chavalita tranquila, no lo compliques Mucho make up, aunque na' ve, ¿por qué insistes? Pa' que bate o visunda, el patio yo bote y aquí no puedes entrar ya Me llama chulo, ¿por qué paso de eso? Aunque esté borracho, mami, sé lo que tú Tras, pero cuidado porque yo no confío Sube nadie me ha dan coban O la chavalita, no se hace, se nace No hay forma, aunque con mucho maquillaje Ángela Jacob, Dinabi, Gemay Espironelli Zadang, A-N-G, no son pa' de Danquadro Pablo Huesco pa' San Pablo Vine voy a hacer mancoque Chulín, Andy, Sara, Boque Mapa, Jumbo Zaga, 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 zaga Make-up, cop, cop Make-up, cop, cop Mucho make-up, cop Black, cop, cop Est- rush, cap In- дела, aется A-N-G, no son pa' de Danquadro I- luz, la cintura La gente no tiene salvaje, solo la soporta el que tiene mucho coraje Tuco les paje de Oba Mabo En el faduye penya boara wakate Domo de la terren lo a colquebo En el bejamsa, en el bebo maquillaje y el eren a nabe Bío que le rejina se nye sin En el faduye penya boara wakate Domo de la terren lo a colquebo En el bejamsa, en el bebo maquillaje y el eren a nabe Bío que le rejina se nye sin Mucho make up Stock maquillaje Stock maquillaje Stock maquillaje Ah loco Make up Make up Mucho make up Make up Stock maquillaje Stock maquillaje Stock maquillaje Stock maquillaje Stock maquillaje Ah loco En Borambo DJ Andy DJ Loka O BBZ MK Sabami And Dog maquillaje Sen Como cinemat Bu Depart TV Band Gracias.